Navidad Negra por Jesús Vallejo Mejía No me refiero a la preciosa cumbia de José Barros, que lleva ese título y popularizó, entre otros, Carlos Julio Ramírez. Mi comentario tañe a los sombríos augurios de la temporada de fin de año que se avecina, presididos por la información que acaba de suministrar el DANE sobre el decrecimiento del 0,3% que afecta a la economía colombiana en el último trimestre. Ya Andy y P. Desarrollo venían advirtiendo sobre el estancamiento de nuestra economía, imputable ante todo a la incertidumbre que ha suscitado por desgracia el que hoy por hoy nos está desgobernando. No en vano desde las altas esferas gubernamentales emiten señales negativas que desestimulan a los emprendedores y obligan a ser cautelosos en el manejo de sus inversiones. De quien nos desgobiernes ha dicho que es arrogante, ignorante e incompetente, bien convendría añadir que es imprudente a más no poder. Sus salidas introspectivas no tienen la calidad de los impuestos musicales de Schubert o de Chopin, pero obedece a la definición que ofrece el drive, algo que se improvisa y se ejecuta sin plan preconcebido. Es un personaje que gobierna a través de lo que ahora se llama X, lo que sugiere una incógnita. Antes emitía más que trinos, twitters, grasnido. Es claro que no pertenece a las tirpe de quienes piensan antes de hablar, pues saben que el hombre es esclavo de sus palabras y amo de sus silencios. La desconexión entre su cerebro y su lengua es patente. Tal vez su lengua, y en el caso de sus comunicados vía X, sus dedos, reflejan el desorden que reina en su interior. La suya es, a todas luces, una mente caótica. Piénsese tan solo en los barquinazos de que da cuenta su manejo de las relaciones internacionales. Condena e insulta sin recato a Netanyahu, a Bukele, a Miley y al que se le atraviese, llevándose de calle todas las reglas de la democracia. La política exterior, que debería por lo menos consultarse con una comisión asesora de relaciones exteriores, la realiza de manera errática e intempestiva, con sus símbolas del líder intergaláctico que suscitan burla a la vez que inquietud en la esfera internacional. A nadie escapa, por ejemplo, la importancia de mantener unas buenas relaciones con los Estados Unidos, así sea dando muestras de independencia. Pero la insensata adhesión a la línea de Hamas, que nos ubica al lado de Irán, Rusia, Corea del Norte y China, así como de los fundamentalistas islámicos, no parece que le convenga a Colombia. La prensa no ha examinado con la atención que merece el documento, que resultó de su encuentro con el gobierno chino, en el que adhirió a reclamo contra la independencia de Taiwán. Tema sensible como el que más en estos momentos, en que se teme el estallido de una tercera guerra mundial, ha condenado a Israel por posibles y cuestionables excesos en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa, frente a la violenta agresión de Hamas. Esta no le ha merecido reproche alguno, como tampoco la invasión a Ucrania por parte de Rusia, que, es así, ha producido un genocidio de enormes proporciones. Ya veremos qué dice o calla cuando, Dios no lo quiera, los chinos ataquen a Taiwán. Si por esos pagos de afuera llueve, por los de acá adentro no escampa. No solo nuestra economía está en veremos, hay algo peor, el orden público. Insisto en que lo que escribí hace poco, el orden público está en una situación calamitosa a más no poder. Su signo es la anarquía. Vamos camino de sumirnos a un pangal. Ya el lodo se nos sube pierna arriba.